¡Gracias! 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 Siendo que ya no quieres perder Lo has dicho tantas veces y llores yo no creeré Y te maldico y te culpo de lo malo que me pasa Sin ti todo me lastima y un posible posible Y alguien me diga Cómo te ayuncio de sangre herida Cómo papas de amor me lastima Cómo se grita estas ganas de llorar Y alguien me diga Cómo no dejo de esperarte y tú regreses Cómo no dejo de esperarte y tú regreses Cómo no dejo de este amor que quiere verte Cómo te enseña a vivir si tú gustas Si tú gustas Cómo no haya Cómo no haya Cómo no haya Cómo no haya Gracias.